¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy estoy en casa y hoy voy a hablar de la política. Pero no te preocupes, no voy a hablar de la política, ¿vale? Si me explico. Os cuento todo en la segunda parte. Ahora, a este momento en mi vida, yo tengo la capacidad de pensar en 58 años de experiencia. Y pienso en cuando yo era niño. Cuando era niño, había dos primer ministros que, ¿sabes? Destacaban. Harold Wilson y Ted Heath. Y siempre, siempre los cómicos hablaban de ellos porque tenían un estilo muy distinto. Y parecían, siempre llevaban un traje, ¿sabes? Un traje. Eran muy serios, muy serios y eso. Luego, ya sabes, después con la información que sale, que tampoco eran súper buenas personas, ¿vale? Pero, eran como, ¿cómo lo diría? Podrías respetar la imagen que daban, ¿sí? Era una imagen de alguien serio. Una persona seria, ¿vale? Y luego, luego, ¿sabes? Hemos visto a unos políticos... Por cierto, hay una expresión que es cara nueva, la misma mierda, ¿vale? Y es lo que oigo aquí. Oí el otro día, otra pila, la misma mierda. Entonces, es un feeling que tiene esa expresión, ¿no? Sobre los políticos. También me criaron como testigo de Jehová. Y los testigos no votan, no les interesa el mundo de la política. Entonces, nunca me ha interesado. Nunca me ha interesado. Y siempre me veía un poco como distanciado de la política. Hasta hoy en día. Pero, he notado un cambio. Y no sé qué opináis vosotros. Pero, he notado un cambio en el mundo de la política. Que, de repente, no de repente, pero ha sido un proceso largo. Pero, la imagen de un político ha cambiado totalmente. Y, también, la percepción que tengo yo de su nivel de inteligencia. O, su nivel de capacidad. O, bueno, los veo y veo... Son más como, no sé, no sé, no me parecen ser personas serias. Como serias, como Ted Heath. ¿No? Howard Wilson. No son muy serios. La gente se ríe mucho de ellos ahora. De hecho, noto que la gente ya habla de odio hacia ellos muchas veces, ¿no? Los odian. Y, no sé, ha cambiado totalmente. El mundo de la política parece más como un circo que un lugar serio, ¿no? Es más como, no sé, como un show. Es como un espectáculo. Más bien, un espectáculo. Y no sé por qué. Yo hablo con mucha gente aquí en España y muchísima gente está muy decepcionada con la política en general. No estoy hablando de partidos. No me interesa. No entro en esas conversaciones. Pero, en general, la gente está pasando mucho tiempo mirando con la cara de... ¿Qué narices está pasando? ¿No? En un grupo de... En el curso de inmersión, un grupo de ingleses en el curso me dijeron, no queremos volver a Inglaterra, tenemos vergüenza de volver, ¿sabes? Cuando todo pasaba con los primeros ministros y todo eso. Y, no sé, es que ha cambiado todo. Y echo de menos esos días de los, ¿sabes? Los políticos serios. No guapos porque nunca han sido guapos. Bueno, en Inglaterra ha sido la moda, ¿no? Está prohibido que sea muy guapo un político. No sé por qué. Pero en otros países sí han sido... En Francia, por ejemplo, tienen que ser guapos. En Francia, por ejemplo, es imprescindible que el primer ministro tenga... O presidente, presidente, ¿no? Que tenga una amante allí, ¿sabes? Escondida. Pero, no sé. Estoy... Yo estoy bastante decepcionado con el mundo político hoy en día. Es que no es lo que era. Es... Ha fracasado, en mi opinión. Pero es mi opinión. Y no me interesa la política. Pero veo... Veo, ¿sabes? Las caras, las fachadas de los políticos. Y han perdido mucha... Mucha credibilidad. Mucha credibilidad. Últimamente. Es que... ¿Y esa gente? ¿Esa gente está aquí para dirigir el mundo? No sé. Bueno, es mi opinión sobre la política. No entro en conversaciones sobre partidos. Porque no me interesa. Y también es un tema muy peligroso. Pero estoy hablando en general. ¿Qué opináis vosotros? ¿Los políticos han cambiado? En cuanto a su... ¿Sabes? Su perfil. ¿Ha cambiado o no? No sé. Bueno, eso es todo. Chicos, os quiero mucho. Hasta luego. Adiós. ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina